Pidí trabajo en el Niace y me querían mandar a a donde Monobra, que era la construcción. Y yo no quería. Digo, si entra un amigo mío ayer. Digo, espera, vamos a ver... Sí, bueno, vete a reconocimiento. En el 43 entre. Yo tenía el 825 de número. Ahí estuve, estuve en mandar a una cuadrilla, y me mandaron a una cuadrilla después de... donde estaba el transporte de los camiones. Tenía 18 años. Y entonces aprendí a conducir. Se andaba con gaso, con carbón en los camiones. Esto no lo conociste tú. Agarró un vegetal, se hacía gas. Y con el gas andaba el camión, pero de fuerza. Nos daban 5 litros y yo anduve con ellos. 5 litros para las emergencias. El puente Ganzo, por ejemplo, había que meter la gasolina, abrir la llave y meterla. Si no, no subía. Yo anduve con el autobús, pero el autobús... Entonces era para la... Entonces no tenía coche nadie. Todos los empleados los traía ahí. Después ya me metieron chavales también intermedio que los llevaba al colegio. Para allá, para acá. Y algo... Si pedían el autobús cualquiera, de una sección, un domingo para ir a unos sitios a otros, se les pedían. Y a mí con ellos. Y es que no había un coche. Y ni tampoco sabían conducir. Porque no tenían... No había habido medios para aprender. Hay ingenieros que todos iban en el autobús. Y yo... Yo era bombero también. Y he estado... Muchos discos. Yo estuve en... A vez de bombero estuve... Llamaron... Cuando se quemó Corona. Tú tampoco te acuerdas. Yo imponía. Estaba Santander. Estaba Cabezón. Estaba Torravega. Estábamos todos allí. Los árboles... Veías volar... Las ramas encendidas. Porque había sur. Se pasaba del fuego de uno a otro. Y ya... Nos tuvieron que tomar retirada porque nos estaba... Nos podía cortar la carretera por el fuego. Salimos de allí. Se apagó. Se apagó. Se apagó. ¿Cuándo se apagó? Se apagó. Se apagó. Fíjate si daría trabajo. Que los calitos... Se cortaban a serrucho. A dos metros. Y se descargaban los vagones que venían. A veces venían el tren... La madera. Y se descargaba a mano. Y se cargaban los camiones a mano. Bueno... Se hace... Decían que había... Unos 3.500 obreros entre... Fábrica y Montes. En aquel entonces se podía entrar cualquiera. Yo podía meter a cualquiera. Se lo decía a cualquiera y... Mandaba allá. Daban reconocimiento y... ¿Y se consideraba que era una oportunidad entrar a trabajar? Pues hombre... Si no tenías otra cosa mejor. Yo traje uno del pueblo. Allá de Asturias. Estuvo ahí. Ahí se jubiló. Se ganaba poco, eh. Un peón ganaba 9.50. Bueno... Esta zona era industrial. Y... De todas partes. De... El que tuvo ocasión vino. Porque aquí había trabajo. Se ganaría un poco, mucho. Aquí se vino. Y luego se hizo un poblado ahí entero. Y donde está el campo... Estuvo el campo de aviación. Había un barrio. Eso desapareció. Y era un barrio aquí detrás. Se llama el barrio Lirón. Ahí se colocaron casi todos los del barrio. Aquí, cuando empezó Rayón, era muy malo. No había ventilación. No había nada, nada... Mal. El que entró un poco cascaíllo... Cascón seguía. Aquí. Después ya no. Ahora mismo, cuando terminó... Estaba en la última hora... Los obreros... La gente, la máquina... No había gente. Estaban en un cuarto aparte. Todos los obreros. Y tenían una pantalla. Y cuando iba mal la máquina, entonces salían. Pero mientras iba la máquina funcionando... Estaban allí. Que esto sea suyas. Rec Ursula. Conocimiento, religión y la corazón. Vamos. En un cuarto aparte.